Trato de olvidarte y se me hace imposible Si cada recuerdo de mí está en mi corazón, mi corazón Hablar de Pocri es hablar de costumbres y tradiciones y hoy vamos a conocer la historia de Luis Ro, un panameño quien es amante de cuidar nuestras costumbres y tradiciones porque quien defiende su cultura, defiende su identidad Tembleques by Luis Ro 16 es una empresa dedicada a hacer tembleques que nació ya hace casi 14 años donde me dedico a hacer confección de tembleques de perlas, escamas de pescado y gusanillos Nació por el interés de generar algo de dinero y siguiendo los pasos a mis padres ya que se dedicaban al ámbito folclórico, mi mamá a hacer polleras, mi papá a hacer las labores de las polleras y pues había que entrar en el negocio de alguna manera y pues fue con los tembleques El aporte cultural es muy importante para las nuevas generaciones y estoy seguro que este pocrieño aporta de manera positiva a su comunidad y a la sociedad El aporte que da tembleques by Luis Ro 16 a la comunidad pues a raíz de la pandemia hemos enseñado ya casi de 150 a 200 mujeres y chicos a hacer tembleques ya sea de escamas de pescado y de perlas y pues que los jóvenes cada día se impulsen más y se incentiven más a hacer tembleques, a que esta tradición tan bonita no se pierda Gracias a Iluar Photography por el espacio y pues los invito a los jóvenes a seguir las tradiciones a seguir con lo nuestro, ¿verdad? Que si no sabemos coser, hacemos tembleques que si no sabemos hacer tembleques, dibujamos pero que esta tradición tan bonita que es ser panameño no se pierda Y si te gustaron todas las entregas que trae Iluar Photography para ti espera todo lo que viene más adelante